Estas imágenes de TV Sur Pérez Celedón, captadas este miércoles 13 de marzo, muestran el avance en el trabajo de bacheo que se realiza para beneficio de los vecinos y usuarios de la ruta entre el centro de Rivas hasta La Piedra. Sí, gracias a Dios ya se está arreglando esta ruta, la 323 de Rivas-La Piedra, porque estaba en muy mal estado. Hemos tenido reuniones con la gente del CONAVI, con las nuevas autoridades y gracias a Dios se pudo realizar de que se diera este trabajo. Bueno, en este momento realmente no le puedo decir hasta dónde se va a llegar todo, pero sí sé que están llegando, se ha hablado hasta La Piedra, pero hay que ver primero que nada hasta dónde tienen el presupuesto ellos, porque ustedes saben que esto tiene que ser por medio de un presupuesto y tiene que ser un montón de cosas por ahí. Esta ruta es muy transitada y la mejora era necesaria para beneficio de todos los usuarios. En este momento se está haciendo un bacheo, porque la carretera está en muy mal estado, en partes donde las orillas y todas esas situaciones, los centros también, están en muy mal estado. Entonces se está haciendo ahora un bacheo por ahorita. El nuevo síndico de Rivas destacó el trabajo y espera que se siga con esta línea de mejora. Y la idea pues es darle seguimiento al trabajo que se ha estado haciendo durante estos años. Pues gracias a Dios de momento se nos está dando este bacheo y la idea es pues que si fuera posible pues que llegara hasta la comunidad de Buenavista y La Piedra. Y si no, pues seguir el trámite, seguir tramitando para que se pueda lograr concluir hasta esas comunidades. Pues ahí vamos poco a poco, todos entendemos que no es fácil, los presupuestos no alcanzan y que los recursos a veces son limitados, pero en eso estamos y la idea es pues seguir adelante. El tema de caminos es visto como prioridad dentro de las nuevas autoridades que tendrá el distrito. En realidad es un tema complejo y pues es el que a una gran mayoría de personas aquí en el distrito pues más nos preocupa la cuestión de caminos. Gracias a Dios pues en la cuestión de rutas municipales pues tenemos todo el apoyo y la coordinación del Consejo de Uchito y Asociaciones de Desarrollo. Por supuesto que Unión Zonal también. Entonces la lucha sigue, se han hecho bien las cosas, pero la gente todavía pues falta mucho por hacer, ¿verdad? Entonces esa es nuestra idea y esa es nuestra deseo de que todas las personas de este distrito y pues ojalá de todo el cantón pues pueda tener carreteras, caminos en muy buenas condiciones. Para que lo tomen en cuenta los usuarios de esta ruta se están haciendo retenes de varios minutos mientras se avanzan con los trabajos.